hola qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario disfrutar del vídeo amigos hemos llegado al final del vídeo si te ha gustado deja un buen like y comentario si estás suscrito al canal genial gracias si no te invito para que te suscribas y actives la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos soy walter arce 7 hasta la próxima chao